Muy buenos días, un gusto estar en comunicación con toda la prensa y la opinión pública del departamento. El motivo de esta conferencia de prensa, obviamente, es difundir algo que la ciudadanía ya tiene conocimiento, obviamente, que es la presentación del presupuesto departamental. Lo hicimos incluso antes de que venciera el plazo constitucional, en el entendido de que las cosas no se deben dejar para el último momento. Es un presupuesto que es el documento jurídico más largo, más extenso de la historia jurídica de Rocha. Miramos todos los presupuestos para atrás, desde la apertura democrática. Y, digo, a veces cantidad no garantiza calidad, pero creemos que sí, que lo es. Ha sido un trabajo muy profundo, en el cual queremos tener tres agradecimientos especiales. Uno de ellos es al economista Cristian Quinuto, quien trabajó en la parte económica. A el ingeniero Leandro Piñeiro, que trabajó en la parte de obras, en todo el armado del plan quinquenal, que en este caso cuatrienal, lamentablemente, porque la pandemia nos comió un año. Al director de administración, Eduardo Píriz, quien hizo un trabajo consensuado a fondo en todo el estudio y el análisis administrativo, donde incluso se propone una reestructura de los grados y escalafones internos dentro del cronograma municipal. Y a quien no está presente tampoco acá, que es el doctor Francisco Rocha, que hizo un trabajo de una fineza jurídica de primera categoría. Es un orgullo tener a técnicos como el doctor Rocha en el equipo, porque sin duda, si era uno de los mejores abogados del departamento, lo demuestra además poniendo su tiempo, como nosotros lo decimos cuando queremos saltos de calidad en el manejo de la cosa pública, una persona que sale del mundo privado, que sin necesidad ninguna, dedica su tiempo a esto. Y hizo un magnífico trabajo de recopilación y de creación jurídica para armar, de alguna manera, un digesto tributario, un compendio de todas las normas tributarias que rigen el departamento al día de hoy, adaptadas, mejoradas, ampliadas, que van a ser una fuente de certidumbre jurídica para todo contribuyente, así como para la administración. Porque les puedo decir que hubo algunos documentos, incluso de algunos tributos creados hace muchos años atrás, que ni siquiera fueron hallados en los registros municipales. A ese nivel llegábamos de desorden jurídico tributario dentro de la intendencia, no imputable a la anterior administración, sino una secuencia histórica de décadas de que no se había realizado un digesto jurídico municipal en materia tributaria. Obviamente con eso culminamos una etapa donde tenemos cifradas esperanzas, es un presupuesto austero pero serio, donde austeridad no significa recortes, ni falta de políticas, ni falta de políticas, donde austeridad no significa recortar inversión. Por el contrario, la inversión va a tener un incremento al anterior presupuesto, va a haber políticas sociales, de hecho nosotros sin ninguna contradicción, porque esto está en nuestro plan de gobierno, vamos a mantener el estatus tributario en cuanto a materia de tributos. Lo dijimos en campaña, sí, que íbamos a crear dos minúsculos tributos, que es una tasa de higiene bucal, un impuesto de higiene bucal, para hacer un gran programa, no simplemente controlar el estado de la dentadura de los niños, sino reponer ortodoncia, aparatos para nuestros sectores más carenciados de la sociedad, y eso se va a pagar con una suma menor en la cajilla de cigarrillos, que se va a pagar una vez al año, 130 pesos por padrón, que va a permitir hacer esta política social. La otra es una política que a esta altura es productiva, que es el control de la tenencia animal, que está disparada en todo el Uruguay, todos los días vemos la foto de las jaurías, todos vemos la depredación que hace en los rodeos, especialmente de los más pequeños productores rurales, que son los productores de ovinos, y también vemos lo que significa la perturbación en la vida cotidiana en las ciudades, donde hay zonas donde los animales, por mala praxis de los seres humanos, se han transformado en dueños de las calles, y nosotros queremos, a través del control, a través de una política de castraciones, implementar una política que se elimine esta problemática. Vamos a incorporar en el presupuesto normas que van a tutelar la creación de trabajo, obviamente la intendencia no va a solucionar los temas dando empleo municipal, de eso no se espere, y lamentablemente sabemos la situación difícil que tenemos en el departamento, a diario recibimos decenas de llamadas pidiendo trabajo, y es muy doloroso tener que decir que no, que no hay lugar, que uno con su dinero personal o con su patrimonio puede ayudar a quien quiere, pero cuando maneja un patrimonio colectivo, no está a libre disposición porque está la suerte de todos en ello. Pero sí queremos hacer, sin duda, políticas activas en el sentido de impulsar emprendimientos, inversiones, obras, pero también tutelar la posibilidad de crear desde los privados, a través de la exoneración hasta un 50% de contribución inmobiliaria, para aquellos emprendimientos que generen trabajo a jóvenes de entre 18 y 24 años, creo que ese es un aliciente importante, y lo que es además la protección de la generación de fuentes de trabajo a través de las licitaciones que genera y el trabajo municipal que mueve la Intendencia Departamental de Arrocha. Si la Intendencia invierte 30 millones de dólares en un quinquenio, eso buena parte se va en sueldos, y muchas veces son a través de empresas por procesos de licitación, y esos procesos de licitación nosotros vamos a dar la garantía de que el 50% del trabajo, por lo menos, y estamos buscando más, incluso en negociaciones particulares con alguna empresa, incluso que se ha adjudicado y que no tenía, pero le hemos hecho hincapié en esto, queremos mano de obra para nuestra gente. Estos son los grandes lineamientos. Este es el tema presupuestal. Obviamente, iremos a la Junta, lo debatiremos, lo hablaremos y recorreremos los caminos jurídicos que la Constitución plantea. ¿Cómo lo recorreremos? Esperemos un segundito, no se apure, no me apure si me quiere sacar bueno. El tema, además, viene por el lado de que, instalado el tema del presupuesto, queremos volver a reinstalar en la discusión el fideicomiso. El fideicomiso de Rocha crece contigo. Nosotros encontramos en todo este periodo que la principal objeción había sido no la pertinencia del fideicomiso, sino su falta de oportunidad. Nosotros queremos darnos una nueva oportunidad como rochenses de volver a discutir un gran proyecto de obras que se ha presentado, hecho por todo el equipo, que llevó meses prepararlo, que no fue un talenteo, que, reiteramos, implica un shock de obras para el departamento, que significa un impacto laboral en el departamento, que puede movilizar nuestra economía, cubrir el parche de la pandemia, pero además generarnos obras. Si la objeción que existía era que no estaba el presupuesto, y la podemos entender pertinente, aunque no la compartiéramos, hoy el presupuesto está arriba de la mesa. Y esto creo que nos permite hablar abiertamente del tema nuevamente. Estuvimos llamando al presidente del Frente Amplio ayer, lamentablemente no pudimos tomar contacto con él antes de esta conferencia de prensa. Reiteraremos el contacto inmediatamente después de esta conferencia. Pero nuestra intención es tener una instancia de diálogo nuevamente con la oposición, con el Partido Colorado, ya habíamos tenido un preacuerdo, o sea que ello de alguna manera estaba salvado, pero volver a discutir con el Frente Amplio, desde un punto de vista constructivo, recibiendo las sugerencias que se puedan crear pertinentes, modificar obras, ampliarlas, cambiar una por otra porque se cree más importante, con cabeza abierta. Estamos dispuestos una vez más a discutir el fideicomiso de obras porque creemos que es un pivot fundamental para que Rocha tenga un salto de calidad, un salto de infraestructura, que haya una generación de fuentes de trabajo y de inversión en el departamento que va a significar, si hoy día teníamos 27 millones y medio, en realidad no los 40 que se ha manejado, porque esos otros 40 eran un cálculo estadístico sobre caminería rural, que es básicamente mantenimiento. 27 millones y medio reales, bueno, con un fideicomiso de 25 millones de dólares, llegaríamos en el cuatrienio a duplicar la inversión que se hace en un periodo de gobierno en el departamento. Yo creo que eso es una buena noticia para Rocha si se la pudiéramos dar del sistema político. Así que nosotros vamos a, una vez más, a ampliar, digamos, los espacios de diálogo y con presupuesto en mano y el fideicomiso que ya es harto conocido, vamos a pedir una vez más a la oposición la posibilidad de dialogar sobre esto para examinarlo, a ver si entienden que ahora, visto todas las cartas arriba de la mesa, no hay martingalas, que nunca las hubo, pero en algún momento se manejó que el presupuesto podía ser un mecanismo escondido de aumentar la masa salarial, de generar un clientelismo político, etc. Nada más alejado de nuestra voluntad. Acá venimos a hacer política en serio, no a jugar la cortita. Venimos a mirar con un horizonte de Rocha para décadas. No vuelo de gallina, sino vuelo de águila. Y eso es lo que queremos tener para Rocha. Entonces, bueno, queríamos comunicar nuestra posición a la prensa. Y obviamente, esta invitación vamos a tratar de concretarla con la oposición, con el Frente Amplio, para poder, si el Frente Amplio así lo entiende pertinente, volver a negociar y a derogar sobre el fideicomiso. ¿Es el mismo que el comiso? El mismo, exactamente el mismo. Entendemos que las mismas obras están, que además son las obras que entendíamos más importantes y que los municipios además entendieron más importantes. No solo el gobierno central, sino cada uno de los municipios, las localidades del interior, fueron las obras que entendieron que eran las pertinentes. ¿No hay que esperar un año ante el voto negativo? No, no, no. No hay ningún impedimento legal para ello. Absolutamente. En esto no rigen plazos legales. No es como un proyecto que si es rechazado en una Cámara, el proyecto no se puede presentar hasta la siguiente legislatura. En esto no hay la limitación que en el Parlamento. Y bueno, tú preguntabas por ADEOM. El tema con ADEOM, obviamente hubo un convenio colectivo que ya está suscrito, firmado y presentado ante el Banco de Previsión Social y se va a cumplir estrictamente. Acostumbramos a cumplir lo pactado. ¿Y con Castillos? ¿El alcalde de Castillos conmigo? Con el alcalde de Castillos, primera cosa, es una persona con la cual yo le tengo tremendo afecto, es un muy buen amigo, que al igual que yo tiene carácter. Y bueno, a veces algunas descoordinaciones en las cuales asumimos nuestra cuota de responsabilidad, pero también corresponde que la alcaldía de Castillos las asuma y que no voy a hacer caudal de ellas porque no corresponde, simplemente es que los episodios tienen que ser saldados y trabajar hacia adelante. El presupuesto, de todas maneras, recogía el plan operativo anual de Castillos, hay un monto de inversión que es pactado para todos los municipios por igual y que ese monto es de libre disposición de cada municipio. Por lo tanto, no somos nosotros los que hacemos la agenda, sino que la hace el municipio y no altera en nada la mecánica presupuestal. Con respecto a las obras, el Fideicomiso manejaba una cantidad de obras, querían, bueno, un plan completo. una vez presentado el presupuesto, ¿hay obras que del Fideicomiso pasaron el presupuesto o viceversa? Sí, ¿alguna? A ver, en aquel momento se planteaba o una cosa o la otra. El Fideicomiso recién ahora nuevamente se vuelve a plantear, pero el presupuesto evidentemente tenía que incluir alguna obra que hubiera quedado del Fideicomiso. ¿Cómo arreglaron eso? Se habían desenganchado obras del Fideicomiso y se habían pasado algunas al presupuesto porque entendíamos que eran fundamentales, pero sustancialmente quedaban afuera. O sea que esto es lo que nos permite, por eso digo, ampliar la capacidad de obras. O sea, en realidad pasaba poca cosa que eran las plantas de transferencia y había alguna otra obra más que ahora no me acuerdo que entraba y la terminan en Coronilla. Esas eran las que pasaban del Fideicomiso. Eran las obras que pasaban el presupuesto. El resto eran obras que iban a quedar virtualmente por el camino. Hoy día esto nos permite reflotar y ampliar la capacidad de obras. Después, un detalle final porque escuché la conferencia que hizo el ex intendente Aníbal Pereira. O sea, en su Facebook Live y creo que corresponde aclarar alguna cosa porque quizá no fue entendido lo que dijo, lo que nosotros expresamos en el mensaje del intendente al legislativo comunal. Primera cosa, obviamente, cuando escribimos eso no estábamos en el mejor estado anímico. Digamos, quiero decir que uno estaba un poco tibio por uno también el ser humano con las consecuencias de la negativa del fideicomiso que nosotros la valorábamos de mucho impacto para el departamento. Pero que después nosotros no tenemos ningún complejo porque no lo hemos tenido. Obviamente que somos fuerzas diferentes y por algo somos partidos políticos diferentes y vamos a mantener la diferencia, pero jamás ha implicado desconocer, porque lo hemos dicho públicamente en varias oportunidades, programas o proyectos o continuidades de procesos anteriores, tanto que en el presupuesto quinquenal está previsto terminar la Casa de los Deportes, terminar el museo, hacer un proyecto que estaba pensado pero no había un pequeño principio de ejecución en el Teatro de Verano. O sea, nosotros no venimos a hacer refundaciones sino continuidades y esa es la demostración cabal. Lo demostramos también en el entendido de que continuamos proyectos que entendemos que han sido proyectos señeros o proyectos de imagen positivos en el anterior gobierno. Estos días se va a alargar el proyecto, el proyecto 2021 para nuevamente retomar la iniciativa ciudadana en proyectos participativos y tenemos el proyecto de padrón productivo que lo que hicimos también fue ampliar. Si en algún momento puede haber habido quizá algún malentendido o no es un malentendido digamos porque no, no fue como el ex intendente quiso quizá verlo una mirada hacia el pasado exclusivamente. Simplemente lo que hablamos cuando hablamos de políticas culturales o deportivas que recuerdo que es algo de lo que se hablaba allí y lo que nosotros hablamos es de la profundización. Nosotros creemos en profundizar las políticas. O sea, no hay retrocesos ni marcha atrás sino que la sociedad se va cimentando ladrillos sobre ladrillos. En los gobiernos anteriores obviamente hicieron infraestructura, el gimnasio de La Coronilla, el gimnasio de Cebollatí, remodelaron para hablar de la parte deportiva, el estadio Sobrero, lo que sí creemos que ahora, bueno, hecha una fase de infraestructura y hay que profundizar en lo que son políticas culturales, políticas deportivas que nada van en juicio ni perjuicio de opinión de lo que hubiera pasado en el pasado. Por esa cosa digo, más vale aclararlas porque, para que no se presten a confusión. Nosotros no tenemos ánimos refundacionales ni revanchistas, simplemente, obviamente, somos fuerzas políticas diferentes. ¿Cuándo se va a ser el fideicomiso? No, no, el fideicomiso va a ser rediscutido si así lo entiende pertinente el Frente Amplio. Esto es una invitación al Frente Amplio a volver a discutir el fideicomiso para planificar estas obras que tanto anhelamos para el departamento y que entendemos que, bueno, salvada la objeción central que existía en el Frente que era la ausencia de presentación del presupuesto, ahora presentado el presupuesto esa objeción no existe y podemos ver todo el abanico de cartas sobre la mesa para dialogar. ¿Ya se habló con el Frente Amplio? Estuvimos llamando al presidente del Frente Amplio en el día de ayer y lamentablemente no pudimos tener comunicación, lo llamamos varias veces y vamos a insistir ahora nuevamente. La idea era, obviamente, que esto tuviera conocimiento antes de hacerlo la prensa, pero lamentablemente lo llamamos varias veces al presidente del Frente Amplio, Pablo Barrios, y no pudimos hablar con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.